Global Drone Solution es una empresa de tecnología e inteligencia artificial agrícola, acuícola y minera. Una herramienta digital de mapas georreferenciados, que posteriormente pueden ser monitoreados mediante una aplicación. Optimizando costes, ampliando el potencial del campo, ya que como realizamos un mapeo selectivo del campo, le podemos decir al agricultor dónde están las afecciones antes de que se propaguen, por lo tanto actuar exactamente en el punto exacto. En concreto con ciertos tipos de campos, determinar el despoblamiento que tiene el campo y poder subsanarlo antes de que crezca demasiado el cultivo. Son utilizados para el cultivo de plátano, banano, cacao, caña de azúcar, entre otros, pues no hay excepción para ninguno. El producto es para todo tipo de agricultor, independientemente del cultivo que tengan, pero se puede optimizar para cualquier tipo de cultivo. Y lo que nosotros realizamos con los agricultores es una formación continuada y luego hacemos una reunión semanal con cada agricultor para que le puedan sacar el máximo provecho al producto. Con el uso de la cámara multiespectral se puede terminar y evitar la propagación de plagas. Estamos enfocando todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Nosotros utilizamos muchas tecnologías, como en este caso la cámara multiespectral, que puede hacer una toma más amplia de la que el ojo humano puede ver. Entonces nosotros podemos determinar que en ciertos sectores específicos están a punto de ser afectados por algún tipo de plaga. Entonces de esta manera nosotros nos enfocamos en estos puntos específicos y mandamos nuestro dron de fumigación o fertilización a fortalecer ese punto y de esta manera aumentar nuestras producciones. Con un servicio completo, entre esos levantamiento topográfico, GPS, análisis de datos y más. Nos enfocamos en ofrecer el servicio completo, del levantamiento topográfico al análisis de los datos, a la fumigación puntual de la parte donde se necesita efectivamente una fumigación o una fertilización. Entonces de esta forma nuestro propósito es justamente bajar los costos para subir la productividad a los barrios de agricultura. Con un sistema único basado en inteligencia artificial, utilizando la tecnología drones satélites y otros datos para adoptar información y conocimiento al sector de la agricultura y la energía. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.